Vamos a hablar del impuesto, el IGB a las plataformas streaming, pero antes déjame contarte lo que también mostró el gobierno de Dina Boluarte ayer. Un inusitado optimismo por una proyección económica que según el gobierno haría que el PBI, la producción nacional, la economía nacional, crecerá a más del 3%. Las proyecciones del FMI, del Banco Mundial, están por debajo del 3%. Recordamos que venimos de una situación que para algunos era una recesión técnica, anclados al cero en el crecimiento económico. Bueno, las palabras que salían ayer del Consejo de Ministros era esto pinta muy bien, son las mejores noticias, las proyecciones son buenas. Vamos a escuchar cómo lo puso el Premier Gustavo Adrián Sen y el Ministro de Economía porque esto afecta a todos. Si este año es bueno para el país, ese sería un objetivo que ya nos haría respirar mejor en esta reactivación difícil que hemos vivido en los últimos meses. Escuchemos esto, díganme ustedes si no les suena optimismo en Palacio de Gobierno. Efectivamente, las noticias que nos hace llegar nuestro Ministro de Economía son francamente alentadoras. Este año deberíamos crecer y los siguientes también, un promedio de 3%. Son más las buenas noticias y el escenario futuro. Este panorama pinta bastante bueno. Las proyecciones del crecimiento de la economía peruana están superando el 3%. El panorama económico internacional viene bien. Ajá, clave lo que decía el Ministro. El panorama económico internacional viene bien. ¿A qué se refiere? El precio del oro, el precio del cobre, el precio de algunos commodities, de algunos productos de exportación. Están creciendo estos precios, Lore. Entonces, ante ese crecimiento de precios, la economía peruana puede fortalecerse. Buena noticia, por un lado, proyección optimista. No tenemos por qué decir a ojos cerrados será así. Pero mira lo que piensan las fuerzas que se oponen al gobierno. Congresista Guillermo Bermejo, semana de representación, se reúne con trabajadores mineros. Casi, casi parece estar contento de que la inversión no sea la mejor en el país, la inversión privada. Vamos a escuchar a este parlamentario que más bien dice, la economía está mal en el Perú. Efectivamente, la economía anda mal porque no hay inversiones. Ustedes lo saben. ¿Qué gran inversión, inversión minera ha venido en el último año? Una. Media. Un cuarto. Ninguna. Ninguna empresa ha venido al Perú. Ni una. Ni una inversión minera. Ni una. Porque están hablando de reflotar conga o tía María y lo que... porque ya no saben qué decir. Y ojo, que yo quiero aclarar aquí que yo no soy antiminero. Nunca he sido antiminero. En palabras de María Tegui, ¿no? María Tegui decía que la clase que nos domina, la clase dominante, eran los términos de María Tegui. Ajá, claras las posiciones. Entonces, el congresista Bermejo hablaba así. Me sonaba incluso a que estaba contento de que las inversiones cayeran en el país. Definitivamente el 2023 fue un año de caída de la inversión privada. Bueno, queda claro que hay gente que puede estar en la política, pero que evidentemente la democracia, el Estado, que le vaya bien, no es precisamente su fin máximo, ¿no? Y ahora resulta que Guillermo Bermejo está a favor de la minería. O sea, va a ir a pedirle a la gente que vote a favor de conga, a favor de tía María. ¿Quién les va a creer? Mira, eso puede decir. Esos grupos ideológicos, con esas ideologías, son los primeros en estar azuzando a la gente, metiéndoles mentiras, metiéndoles miedo, para que no se aprueben y salgan todos esos proyectos mineros. Al contrario, son fanáticos de la minería artesanal. Eso es lo que defienden. Ahora, ¿por qué habla de minería e inversión privada Guillermo Bermejo? Una fuerza que se opone al gobierno en este caso, porque precisamente el gobierno ayer hace un anuncio interesante. Dice que uno de los documentos de los trámites más importantes para proyectos de inversión privada, el llamado Estudio de Impacto Ambiental, el famoso EIA, ya no va a sacarse en nueve largos meses, sino en tres meses. El gobierno dice, vamos a ir por la simplificación de estos trámites, lo que hace pensar que varios proyectos podrán tener luz verde. Ante eso, ya por otro lado, agita de manera bastante ideologizada el congresista Bermejo a su grupo de votantes. Los congresistas están en la semana de representación y también estamos viendo que los congresistas ya se proyectan al país. Ahora ya no es semana de representación, ahora debería llamarse semana de reelección, porque como además antes, tú te acuerdas, los congresistas, que era lo lógico, solo hacían campaña en, perdón, solo hacían, perdón, no hacían campaña, solo hacían representación en la región bajo la cual eran elegidos. Porque es lo lógico, si yo voté por Lima, en su jurisdicción, voy a hacer representación a Lima, Piura, etc. Pero ahora no, ahora como ellos representan a la nación, se pasean por todo el Perú, entonces tranquilamente les sale gratis la campaña. Qué rico con nuestra plata, por cierto. Ahora, Lore, este optimismo que veíamos en Palacio de Gobierno, te digo que pocas conferencias de prensa con tantas palabras positivas como las que ayer quería vender el gobierno a los periodistas que estaban allí.